Regidores del PAN en el Ayuntamiento de Celaya analizarán la posibilidad de manifestar ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato su intención de reelegirse en el puesto, tal y como lo hará el alcalde Ramón Lemus Muñoz Ledo. Sin embargo, para la regidora del PRI, Montserrat Vázquez Acevedo, esta ni siquiera es una posibilidad a la que tienen derecho los ediles del Ayuntamiento. Este jueves, en su tradicional reunión semanal, la fracción del PAN en el Ayuntamiento de Celaya analizará el tema de la reelección y cada uno de los ediles fijará una postura según refirió su coordinador José Fernando Sánchez Méndez, el síndico del Cabildo. Sin embargo, sí puso de manifiesto al menos su intención. En mi calidad de coordinador de la fracción del PAN aquí en el Ayuntamiento, nosotros lo que estamos considerando es un análisis de las circunstancias actuales de cómo se está dando el tema de la elección consecutiva. Nosotros el día de mañana tenemos una reunión, los miembros de la fracción, y de ahí, pues bueno, vamos a explicar cada quien sus puntos de vista, sus planes particulares, su situación personal, su situación familiar, para en su caso, pues bueno, nosotros también estamos en tiempo, a más tardar el próximo sábado, para presentar nuestra carta de intención en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, para en su caso, bueno, salvaguardar ese derecho que se nos está dando las nuevas disposiciones legales. Yo lo que he escuchado con mis compañeros es que sí están interesados, pero de cualquier forma esto es algo serio, porque también hable diferentes flancos para muchas cosas más adelante, pero mañana lo vamos a checar y salir en unión como en otros temas también con este. Pero a decir de la regidora del PRI, Montserrat Vázquez, estatutariamente no es posible y por tanto ella no buscará la reelección en el cargo. Uno no creo en la reelección, jamás lo he creído, yo creo que uno viene y sobre todo en la dinámica municipal, donde es el gobierno más cercano a la población debe de haber una renovación constante y para ello la continuidad de los proyectos de desarrollo del municipio está sustentado en el IMIPE y en el Plan de Desarrollo Municipal, que ese sí tiene una vigencia mayor. Por lo tanto, no importa quién lo ejecuta, de tal forma que no es necesario que estemos nosotros como individuos de manera reiterada y formemos parte. De tal forma, insisto, no creo en la reelección. A título personal, el estudio que hemos hecho de igual manera jurídico y estatutario, sobre todo derivado de la XXII Asamblea Nacional del Partido, regidores no tienen facultades para poderse reelegir en base a alineamientos internos, además de que es un cargo de representación proporcional, de tal forma que no aplicaría la posibilidad para nosotros. Y así opinó la PRI al ser cuestionada sobre la intención del alcalde Ramón Lemus Muñoz Ledo de reelegirse en el cargo. Pobre Celaya, no tengo más que decir. Yo creo que ha sido uno de los ayuntamientos con menor rendimiento, con menor estudio de los casos, con menor debate, con menor generación de propuestas, y pues muestra de ello, pues es el resultado y la manera en la que se dan las sesiones de ayuntamiento, donde el debate resulta mínimo, ni siquiera llegan con la información para sustentar la postulación que desde las comisiones que presiden formulan. Yo creo que nadie mejor que los elayenses y las elayenses para juzgar el desempeño y abrirles la posibilidad para siquiera soñar con esa situación. Legalmente se tiene hasta el domingo 8 de octubre para presentar ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato su intención de reelección, aunado a que cada postulante deberá contar con el apoyo de su partido político conforme avance el proceso. Con imágenes de Luis Alberto Silva, para Vía Noticias, América Ortiz.